Música Aquí voy a empezar a hacer cajones Voy a hacer 5 cajones De una medida de 50 por 23 Este es el frente Siempre se aprovecha la escuadra de la madera En este caso Necesito 5 Voy a utilizar esta misma madera Para hacer los costados Aquí le voy a hacer un saque A 13 milímetros De la orilla De la orilla a 13 milímetros Para que entre el costado De esta orilla Para acá A 13 milímetros Por decir Por decir ahí Aquí voy a meter mi cuchilla De mi Mi broca doble filo De 16 de 15 De 15 milímetros Entonces aquí es donde voy a hacer Un canal Un canal para que se meta Para que se ensamble Aquí así Para que se meta la madera Y así Debo de hacerlos todos Para que se vaya haciendo Una vez haciendo esto En los frentes Ya en los costados En los costados Ya tengo que hacerle otra Sanjita Pero ya es de 6 milímetros Para el triplay Aquí ya corte también Los costados A los costados Les quité Les quité un centímetro Les quité un centímetro Para que haga esto Para que tenga yo Este pedacito de calle Aquí así Entonces ya mis costados Ya los corte Ya los pase a cuchillo A 50.6 A 50.6 Los 6 milímetros Se van a introducir aquí Los 6 milímetros Y entonces Me va a quedar libre 50 para mi corredera Este De extensión De 50 Aquí ya tengo Ahora Lo que debemos de cuidar Cuando cortamos esto Cuidar la escuadra Cuidar que nuestros costados Cuando Cuando la madera Ya está grande Está larga Debemos de cuidar Que esté escuadra Para cuando los cortemos A medida Esté escuadra Todo Todos los cortes Salgan a escuadra Se lo voy a enseñar Para que lo vea usted Ahí Ahí El corte debe estar a escuadra Para cuando usted lo ponga En el frente Ahorita voy a hacer el canal Ahorita voy a hacer el rebajo Con la broca De dos filos Entonces Para cuando usted lo pegue En el frente Nada de que Que está chueco No Todo debe estar a escuadra Ahorita Ahorita Ya voy a hacerle el canal El canal que le marqué aquí Ya lo tengo aquí Ya tengo mi broca De dos filos De 15 milímetros Que es lo que mide esta madera Entonces Ya lo voy a pasar aquí Para que me haga el canal En el canal Ya voy a meter mi Entonces Entonces Vamos a hacerle ¡Poce! Y ¡Poce! Y ¡Pouce! ¡Ooooh! Y H Therefore Termina H H y ah 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 ¡Gracias! 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 Aquí el canal ya está hecho Ya se empieza Ya se empieza a formar el cajón Se empieza a formar el cajón Ahora voy a hacerle la canalita A donde va a entrar el fondo Ya el cajón Ya posteriormente haré el testero Que es la parte de atrás Pero eso ya nada más va a escuadra A medida y a escuadra Nada más Ok Ok, entonces aquí ya tengo mi canal Ya voy, entonces ahora Voy a hacer el otro canalito Aquí Que es donde va a entrar el triple eye Lo voy a hacer en el frente Este es mi frente Estos son mis costados Entonces del frente De canal a canal Lo voy a hacer Y entonces ya me agarro puro costado Puro costado ¿Sale? Ok Aquí ya está mi primer canal Estaba yo checando mi broca nada más Ok Aparentemente está bien ¡Alelto! 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 Aquí ya hice mi primer canal Entonces ya me voy con los costados Y listo Le cortamos siempre ¿Sale? 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 Frente 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 Y costado Y entonces aquí ya se mete Aquí ya entré el Driply Esto ya nada más me queda Más que hacer este Todos los saques Para que entre Y listo Aquí debemos de cuidar Que esto esté a escuadra Ayer le expliqué eso Este Marcamos Marcamos el lado de la escuadra Aquí ya está mi canal Y aquí ya está este canal Ayer se lo expliqué Entonces Al meterlo aquí Al meterlo aquí Debemos Debemos de ver Que concuerde El canal este Con el canal este Para que este Para que nuestro Driply Entre libre Ahora Si aquí El router Nos falló O nos falló la medida Con el formón Hacerlo llegar Si la canalita nos faltó Hacerla llegar Y viceversa También de este lado La escuadra Va para acá La escuadra Y la escuadra Igual Debe ir acá Porque es lo que nos manda Es lo que nos manda Y a que el cajón Quede cuadrado Ok Vamos a pegarlo Anteriormente Quedaba Quedaba pegado Puede ser todavía A nada más Nada más A puro resistol Y ahora nos ayudamos Con un clavito Ok Entonces Ahí tiene Entonces Vuelvo a repetirle Aquí está la escuadra Y se pone acá De este lado Que quede al ras Que me quede al ras De Que nos quede al ras Entrando a presión Es bueno Porque Queda bien Queda firme Queda compacto El cajón Para evitar Tanto martillo Hay que ver Que la ranurita Concuerde Para evitar Tanto martillo Eso Todo 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 a escuadra Aquí Aquí podemos ver Aquí Con esta orilla Y la otra orilla Ver que estén bien Que no esté chueca Suele suceder Suele suceder Suele suceder Ahí nos estamos ayudando Con unos clavos Ya nada más Checamos Que también Nuestra escuadra Este bien La escuadra Sí O sea Para que no esté tan chueco El cajón Ahí está Para que no quede tan chueco Al tiempo de También cuando se mete El tripline Bueno Ahí está La forma En que se pega Ok Aquí ya tengo pegado este Y aquí ya tengo pegado el otro Este ya está pegado De hace rato Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Le vamos a poner resistol Mucha gente No le pone resistol Aquí Nada más Nada más Con lo que quede Nada más Como está pegado Y ya No a mí sí me gusta Echarle porque Quedan Quedan compactos No se desarman Fácilmente Ok Ahora Vamos a Vamos a medir Más o menos Nuestro canal Nuestro canal La profundidad Aquí está la rayita Y aquí está la rayita De aquí Acá Vamos a cortar Nuestro tripline Que viene siendo De 46,6 45,6 Ok Casi la mitad De tripline Y casi la mitad De tripline Y de aquí A donde Terminó A donde empieza Nuestro canalito Hasta la parte De arriba Viene siendo 60,5 Entonces nuestro Triple I Debe de ser De 44 45,6 45,6 Por 60,5 Lo vamos a cortar Si usted no cuenta Con herramienta En la misma Maderería Se lo cortan 45,8 Y 60,5 En la misma Maderería Se lo cortan La medida Que usted quiera En las tiendas De autoservicio Home Depot Precisamente Ahí se lo corta Y se mete Y se mete El tripline Aquí así ya Se está formando Nuestro cajón Nuestro tercero Vamos a tomar La medida Igual Igual Este tiene 44,6 De orilla De adentro A orilla De adentro Pero de adentro 44,6 Por Veinte y medio Veinte y medio De tripline Para acá Veinte y medio Una vez cortado Una vez cortado Nuestro testero Que aquí ya lo tengo Igual Vuelvo a repetirle Es práctica Veinte Siete Cuarenta y cuatro Seis Ok Entonces Vamos a hacer Vamos a ponerle Su resistol Su buen resistol Los cajones Son muy laboriosos Los cajones Mucha gente No los quiere hacer Pero si usted Aprende a hacer cajones Dicen por ahí Ya la hizo De preferencia Empuja usted El tripline Empuja usted El tripline Para que Quede compacto Quede bien Ok Aquí así Siempre Siempre echarle Buen resistol Nunca escatimar Yo siempre Lo he dicho No escatimar No escatimar Porque quedan mejor Las cosas Ok Entonces aquí Ahí tenía clavo largo Cambio a clavo corto Para el tripline Con el testero Testero se le llama Al tripline De la parte de atrás Entonces aquí Aquí mi cajón Ya quedó Ya quedó formado Ya quedó formado Ya está mi cajón aquí Los excedentes Que tengamos De resistol Ahorita con un trapito Húmedo Un trapito mojado Se lo quitamos Ahora Agarramos nuestra escuadra Y vemos que está A escuadra Y vemos que está A escuadra Nuestro cajón Ahí está Ahí está Veale Chequele por favor Ahí está Está de escuadra Y ya Eso es Vamos a darle Un golpecito aquí Porque Para que se me enderece Un poquito el frente Para que Como que Como que yo veía Mi tripline así Y ahorita ya quedó bien Entonces Checar nuestra escuadra Siempre la escuadra Es muy esencial Muy esencial Para nuestros muebles Para cuando armemos No nos esté costando trabajo Como va a llevar Correderas bidimensionales Todo eso cuenta Mucho Entonces por ejemplo Aquí ya está El cajón hecho Buena profundidad Buen de largo Y buen de frente Todo está muy bien Está muy bien Este cajón Así es como me lo pidieron Entonces Es la forma De hacer cajones Aquí ya tengo El que pegué ahorita El que pegué ahorita Hacemos lo mismo Vamos a irnos Un poquito más rápido Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo Su resistol Le ponemos Cuando usted goza El tripline También cuidar Esta La escuadra También cuidar La escuadra Si está Si está Descuadrado Con la ayuda De la escuadra Y con la ayuda Del cepillo Y con la ayuda Del cepillo Poner este Poner la escuadra Ahí está Ahí está Entonces Volvemos a lo mismo Chegamos nuestra Medida de testero 44.6 Igual Ya tenemos Nuestro testero Hecho El testero Se puede medir A que quede al ras También eso También eso Ahí ya le está Ahí ya le está Hablando Ahí ya le está Diciendo que está bien Ponemos nuestro resistol Porque entre Entre más Sea esplendido Con sus cosas Es mejor Que quede al ras Como le puse Clavo chico Vamos a ponerle Clavo grande Que quede al ras Aquí me falló Se me está De otro lado A ver Y lo sacamos Ok El slavo El slavo chico Para el trip light Dejamos Eso Aquí ya están formados Otro cajón Ahora sí que rapidito Otro cajón Vuelvo a repetirle Mucha gente no le gusta hacer el cajón Pero es divertido Y ahí está Ahí está mi escuadra Si usted sigue los procedimientos Escuadra, escuadra, escuadra Es fácil Los cajones también los puede hacer a tope A tope sin Sin tanto canal Pero sí quedan más débiles El forro Lo puede usted pegar por abajo Pero siempre Aunque lo haga a tope La escuadra Cuide la escuadra Lo hizo a tope Ya le puso resistor Ya le puso clavitos Pues póngale dos tornillos Uno, dos, tres Uno, dos, tres tornillitos Para que jale Lo puede usted hacer a tope también Y queda muy bien también Pero vuelvo a repetirle La escuadra Cuiden la escuadra Ok Así se hacen los cajones Esto es para servirle Cuidado